Y cuando el Papa firma el Tratado de Paz, Francia no tiene otra alternativa que decir, vamos a firmar el Tratado de Paz. Una vez está el Tratado de Paz, vuelve de nuevo Carlos V y dice, estos luteranos están creciendo, hay que meterle mano cuanto antes, ya cuando está listo para enfrentarse con el luteranismo, los turcos. Los turcos anuncian que vienen junto con Soleimán para conquistar a Viena y los alemanes dicen, si llega a Viena, se mete para acá. Y Carlos V dice, ay Dios mío, tengo que volver de nuevo a unirme con los luteranos porque desde luego para Lutero Alemania era Alemania. Se une de nuevo y vamos a, claro, aquí ya el movimiento luterano sigue creciendo. Termina la batalla con los turcos y viene entonces la rebelión de los campesinos. Y en la rebelión de los campesinos murieron más de 100.000 campesinos. Para que ustedes tengan una idea de cuán magda fue la rebelión, la rebelión de los campesinos en Alemania. Por lo tanto, si está peleándose internamente con los campesinos, no se puede invertir tiempo para pelear contra los luteranos. Así es que, a pesar de que muchos de los campesinos eran luteranos, invocaban la doctrina de Lutero para pelear contra Carlos V. Pero desde luego, Carlos Lutero se mantuvo siempre a favor del Estado. Acuérdense que Lutero sabía dividir muy bien el concepto de fe y Estado. ¿Puede más de 5.000? 100.000. 100.000. Luego, los turcos quisieron volver de nuevo a la venganza. Ya cuando Carlos V está listo para meterle mano, para meterle mano a Lutero, al luteranismo y a sus súbditos. Y no tienen otra alternativa que volver de nuevo a llamar a Alemania para unificarla. Y ahora, los protestantes no son bobos. Los protestantes se unen al emperador, pero le dicen, vamos a firmar aquí un convenio. Y al convenio que se llegó, es que toda región alemana tiene el perfecto derecho a tener la experiencia de fe, que desee entre católica y luterana. O sea, libertad de... Sí. Nombraron ellos, ¿no? Dice que cosa interesante. Todo el andamiaje que tuvo que mover Dios. ¿Y Federico el Sabio era que de Alemania? Federico el Sabio era de Alemania, sí. Todo ese movimiento que tuvo que hacer Dios. Pero Federico el Sabio no era un emperador. Federico el Sabio era simplemente un... un individuo que tenía... que tenía una región, que él la controlaba, y en esa región la desarrolló, hizo una universidad, y demás. Ese fue el que secuestró a Lutero. Ese fue el que secuestró a Lutero. Para protegerlo. Para protegerlo. Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo sé que he resumido mucho, pero... Ay, pero... Pero de alguna manera, por lo menos... Pero la esencial se ha dicho que yo... Dar algunos destellos, ¿no? Ah. Yo me pregunto que cómo es posible que todavía, a estas alturas, haya gente ignorante y de evangelio. Eso no lo preguntamos mucho. Hay varias razones. A veces, una de las razones es el hecho de que es más difícil estudiar. Y es más... Hay más disciplina en el estudio que en las experiencias emocionales. Y eso se da en todos los contextos. Manipulación. Por ejemplo, se va... Se va Ricky Martin a la plaza de Río Piedra a dar un concierto y se va al... al Choliceo este... Un cantante de estos... de ópera y... Él tiene el Choliceo pero se le va a quedar vacío. Sí. Y todo el mundo va a correr. Acá. ¿Por qué? Porque las sociedades, sí, habrán algunos que irán acá, ¿verdad? Pero las sociedades por lo general se mueven más a través del elemento publicitario, a través del elemento emotivo, a través del elemento sensorial. Y desde luego, pues, es más... es más difícil trabajar con los otros. O sea, si esto fuera una reunión para decirle el futuro a la gente... ¡Uy! 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 Ellos son católicos. Sí. Si no, no me acuerdo que soy chino, que escriba un libro que se llama Jesucristo y la Conocido. Y entonces, él habla sobre esta teología que está vinagando y está la teología de la cruz. Dice que si separamos a Cristo de la cruz, podríamos verlo como un político responsable, como un humanista radical. Sí. Y Cristo no es ni lo uno ni lo otro. O sea, eso si separamos la cruz de Jesucristo y Cristo. ¿Estás hablando de esa teología que por de ellos no sale pura través de Cristo? Por eso, por eso Pablo escoge ante las disputas filosóficas de su tiempo decir, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Es decir, mi compromiso con él es tal que separarlo a él de la cruz... Pues eso lo dice si está sacerdote, ya no se puede, porque ni es político responsable ni un humanista radical. De hecho, de hecho, la gran frustración de Pablo es cuando está en Atenas que trata de predicar un evangelio filosófico. Que no es una pena. No, que lo mandaron a callar, otro día te escuchamos ya, no hablen nada. Y él descubre y dice, no, no, la esencia del evangelio está en la cruz. Salió derrotado. Está, sí, la esencia del evangelio está en la cruz. Pero ese libro es tremendo. Tremendo, tiene que serlo, tiene que serlo, pero esa es la constelación de Pablo, esa es la teología de Pablo. No puede existir un evangelio sin cruz. Por eso esos cuentos de prosperidad, esos cuentos de padres de sufrir. Mire, precisamente yo estoy trabajando con un caso ahora, en estos días pasados, de una persona que ha caído en la experiencia de negar la fe. Y niega la fe como resultado de haber estado dentro del marco de una teología de prosperidad. Pues todo lo que me prometieron, nada se me dio. Todo lo que me dieron es que si daba mil pesos, Dios me iba a dar cien mil, y no me dio cien mil. Y perdí diez. Y perdí diez. Entonces, todos esos cuentos, a la larga, lo que llevan a la gente es apostatar de la fe. A la larga, a la larga, porque, oiga, es que cualquier persona con dos dedos de frente, yo antes entendía, cuando niño, yo entendía que era con dos dedos puestos en la frente, no. Lo que quiere decir es que, mire, que tenga de frente a ser así, si este chispito de frente, es lo que quiere decir. ¿Qué persona con estos dos chispitos de frente se va a dar cuenta con toda honradez? Oiga, que en estos conceptos de teología de prosperidad, quien prospera es el líder. Aquí hay unos de prosperidad que viven todos en Montellegra, pero los demás miembros no viven en Montellegra. Ya no vi en Montellegra. Las personas que oyen las noticias de los Estados Unidos, hay unos escándalos terribles a nivel nacional con estos predicadores. Sí, no, Se están confrontando y todo, y ellos se defienden muy bien porque están en la teología de Barcelona. Ah, no, no, no. Te imagínate, a mí me vinieron a hablar de uno que era uno de los que más yo admiraba y con honradez yo dejé de admirar porque me dicen, mira, ese hombre tiene en su capital personal 600 millones de dólares. ¿Quién era su agarera? Yo no he dicho el nombre de él porque yo no he corroborado y sería injusto, pero yo le di a la persona, le di a la persona, mira, si es cierto que él tiene 600 millones de dólares, yo tengo que preguntarme ¿para qué sale? ¿Quiere tener una persona 600 millones de dólares? Digo, a no ser que todos los años done 60. Si dona 60 millones de dólares todos los años, ahora, si el año que viene de 600 saltó a 700 millones y va a decir que tiene 100 millones más porque Dios lo bendijo y lo prosperó más, creerle ese cuento, o sea, yo creo que... Ah, sí, porque mientras más tú damos, más te sirve. Por eso, pero... Ahora, si tiene 600 millones de dólares y dona 60 millones a entidades pobres todos los años, bueno, por lo menos da el diezmo, ¿verdad? Pues está bien, pues fantástico, pues por lo menos está compartiendo, pero si cada vez tiene más y tiene más y tiene más, oígame, y el padre nuestro lo único que le gusta es el venga lo que pasa es que el del diezmo es la venta de iglesia lo que le vuelve para atrás. El diezmo del diezmo le toca a él. Bueno.